Repunta de casos en México, menos perceptible que el descenso de la última ola. Salud relaciona alza con temporada invernal y recomienda el cubrebocas en espacios cerrados. Por temperaturas de entre menos 2 y menos 10 grados Celsius, agua nieve y nieve, Sonora recorrió una hora la entrada a clases en turno matutino de su nivel básico en toda la entidad. Las protestas del lunes contra la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo dejaron 5 muertos en Perú, sumando 7 totales, mientras espera que sigan las manifestaciones. En enero, el exdirector de Alfa Romeo se convertirá en el segundo francés en liderar a la escudería Ferrari de Fórmula 1, con la tarea de sacarla de la sequía de títulos. La segunda tormenta invernal seguirá desplazándose sobre el norte, mientras el frente frío 16 lo hará hacia el noreste. Se esperan lluvias, agua, nieve o nieve en la región. Consulta más noticias en www.unotv.com.